Hola, hoy vamos a grabar un vídeo con este tren que se enfrenta a un reto nunca visto antes. Va a cruzar un gran puente que hemos construido. Vamos a ver si lo consigue. De momento lo está consiguiendo, lo está consiguiendo. Mira, mira, lo está consiguiendo, lo está consiguiendo. A ver, sí, ha cruzado el vacío y llega a la otra parte y llega, llega sin problemas. Ahora vamos a ver si hace la subida al revés. Venga, tren, vamos a intentarlo. A ver, lo conseguirá, conseguirá cruzar el gran vacío otra vez de vuelta. Venga, tren, tú puedes conseguirlo. ¿Puedes conseguirlo, tren? Ahí va, ahí va. Es un tren fuerte. Venga, tren. Lo está consiguiendo. A ver, ese tramo. Bien, bien. Uy, esos baches, esos baches. Lo consigue, lo consigue. Lo está consiguiendo. Prueba superada. Lo ha conseguido el tren, lo ha conseguido. Bueno, si os ha gustado, recordad suscribiros y darle like. Hasta pronto.